Es tiempo de presentar segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Como todas las semanas, Rafinata deleita al público del programa con las principales tendencias de la temporada primavera-verano y lo hace exhibiendo un outfit urbano de camisola de microtool con estampas selváticas en tonalidades grises, lavandas y beige en perfecta composición y pantalón recto de gabardina satinada con spandex. Para noches de fiesta, nada más elegante que un vestido largo. El que desfila Luna Bernardes está confeccionado en tul en un delicado color nude que se ayorna con bordados de hilos de seda al tono y destellos de paillettes dorados. Es un diseño atrevido y seductor. Las imágenes muestran a la responsable de este espacio de moda luciendo un vestido largo de línea A off black con importante vuelo. Rompen la rigidez del monocolor, los breteles anchos, los colgantes con dijes y la infaltable carterita clutch. En la vista final, otro diseño de fiesta, largo de crepe negro. Un diseño que respira sensualidad en cada detalle. Escote de cruzado, delicados breteles y lazo que define la cintura. En 25 de mayo de 2011, Rafinata, un estilo para cada mujer.